...que no necesitan control de la relación. Entonces, es importante para el físico, primero establecer, pues, si es requiero o no. Aquí estoy explicando que si requiere hay que hacer un control de la relación, que es el motivo del trabajo. Hay que hacer la calibración de los equipos. O sea, no es cuestión nomás de tomar un equipo y eso, sino más bien calibrarlo, con referencia a un patrón de referencia. El equipo de la energía nuclear tiene un patrón de referencia y en base de eso, y se calibra en función de las energías con que está emitiendo la relación. Y también se hace un control de calidad de todos los equipos que se usen un servicio de medicina nuclear. Esa es la función de algún físico médico. Una vez que esté bien asegurado de la situación, lógicamente ahora sí, pues, se tiene que elegir un criterio. Hay muchos criterios para desligir el contacto personal con las familias o las personas con quien interactúa normalmente. Y el criterio que hemos tomado en este caso, pues, está basado en un reporte número 37, donde dice que la medida de tasa de exposición en pacientes tratados de hiperquivismo menores de 1,8 milerres por hora, eso lo da el detector, a un metro de distancia deben ser llegados al hospital sin cuidados y restricciones. Entonces, es un criterio muy inteligente para dejar ya que los pacientes abandonen. No como que lo hacen, no. Incluso, hemos tenido una experiencia en el hospital personal, de que a un paciente se trató con hiperquivismo, no, con cáncer se le dio 35 mil cubrita de actividad y fue a la vida y dijo, no, 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 ya vas a tu casa. Ese es un bravo. Ese es un peligro. Es un tremendo error de la gente que desconoce esto. Por eso hay unos hospitales que hay un científico médico. ¿Verdad? Y hablar sobre radiaciones es hablar sobre inmunidad. Hay muchas cosas, ¿no? Solamente, por lo tanto, acá se hablamos solamente de radiaciones que se usan en medicina nuclear, En los servicios de diagnóstico, la filosofía, los rayos X, la tomografía, la mamografía, son relaciones que hacen tremendísimo daño, si no son bien utilizadas. Algunas veces los médicos, por tener una buena resolución en su diagnóstico, le meten otra radiografía. ¿Ustedes saben cuánto significa eso? En dosis absorbidas y el daño que lo hacemos. En este caso estamos hablando solamente de quiróxido, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este es el criterio. Y en base a este criterio, pues, comienzan a usar... Bueno, en este caso, lo hicimos en el hospital con 21 pacientes, ¿no? Y se usan una metodología de cómo hacer prevalecer la presencia del paciente que se va a su casa y venga, y hacerle un seguimiento. Ahí ya tenemos más o menos... Este criterio también, como digo acá, el mismo diseño, lo usó cuyo, ¿no? Y esto es bueno para establecer la restricción del paciente. Y las recomendaciones del paciente. Bueno, ahí tenemos la gente, los pacientes, la edad, el sexo, invitación médica, administración de dosis. Entonces, en base a dosis, en milicuilis, es para hacer un diagnóstico, el estudio de diagnóstico, ¿no? Y la captación máxima y la dosis que se admite, en 5 hasta 8 milicuilis. Por ahí lo notarán. Dependiendo, obviamente, del tamaño de la glándula, de la captación real que tiene la tiroides, etcétera, ¿verdad? Y acá tenemos los... Entonces, haciendo uso del criterio de la restricción de 1,8 milicuilis por hora, entonces, toda la línea roja para arriba son las tasas de dosis en pacientes que han superado eso. Por ejemplo, la distancia de un metro, ¿ven? Y 20 minutos después de la administración de dosis, miren ustedes que hay un solo paciente que está sobre la restricción que hemos dado. Entonces, quiere decir que en la práctica, en promedio, no hace daño. Por eso es que va a ser que en la recomendación, que para distancia de un metro, en cualquier tiempo, el segundo día, el tercer día, hasta el once o algo día, no tienen problemas. Si 20 minutos después de administrar la dosis de la restricción del yodo, se le... Hay un solo paciente, quiere decir que para el primero, segundo, etcétera, de días, es más improbable que haga daño, porque el yodo va decayendo y además también, por los procesos de extensión fisiológica, va la persona, el paciente va sacando, debatiendo su yodo, a través de la orina, a través de la restricción, a través de la... de la... de la sudación, ¿no? Entonces, es suficiente como para decir que para un metro, en todo caso, ya la recomendación, no hay problema, ¿no? O un metro. Ahora, ahí está. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, la distancia de un metro después de... Bueno, del segundo y cuarto día, porque así lo hemos dicho a los pacientes que vengan, pero no hay ninguno, ¿no? Después de quinto o séptimo día, a un metro de distancia, que es el paciente familiar, peor, van reduciéndose a la distancia de un metro después del octavo día, o psicológicamente, pues nada, ¿no? Como dije, Antonio. A ver, ¿qué pasa con 60 centímetros? ¿Por qué es que esta técnica, también usada por Pulver, es distancia de un metro de 60 centímetros sin 30 centímetros que vamos a ver? Simplemente porque son las distancias comunes en el intercambio diario que usan las personas. Un metro para conversar, 60 centímetros para saludar y eso, y 30 centímetros para los árboles, ¿no? Entonces, son las distancias más comunes en el medio, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de 60 centímetros, aquí, el segundo cuarto día, por ejemplo, miren, ahí sigue, sobre el 2, casi 2 metros, porque todos no olvidan que la restricción es 1,8. Miren, hay un montón de personas que ya están sobre el segundo cuarto día. Entonces, yo diría, como yo no voy a elegir esos pacientes que están arriba, porque no los conozco, me saco mi promedio. Justo la restricción y la recomendación es el promedio. Pero miren ustedes, yo no quiero encontrarme con uno de esos pacientes que están sobre, ¿no? Sobre dos miles rojas, ¿no? Porque es demasiado. Ese tiene el segundo cuarto día, ¿no? Ahora miren ustedes en el quinto o séptimo día. ¿Y ahora qué pasó? Tenemos que, para ser, ya no hay, o hay uno que no quisiera encontrarme que solamente sustraiga la taza. Pero el resto está muy debajo. ¿Por qué? Simplemente, yo lo estoy mirando desde el punto de vista físico, simplemente, el yodo dentro del organismo, después del quinto o séptimo día, ¿ya? Ya decayó. Sin olvidar que el yodo tiene una vida media de ocho días. Y si ya pasaban siete días, prácticamente, su vida media que estaba en el organismo, ya decayó casi la mitad. Por esa razón, este, pues, es que ya no hay mucha, muchos pacientes que tengan esa, esa, esa cantidad de... No olvidar que ahí hay uno, pero no, no me quisiera encontrar con eso, ¿no? Y al octavo, once días, obviamente, pues ya, definitivamente ya, hay uno, nada más, dos años de límite en el libro, ¿verdad? Ahora, miren, para distancia de 30 centímetros, por ejemplo, cuando quiere abrazar a un bebé, a una mujer embarazada, etc., etc., o sea, distancias muy cercanas, ahí se hace un medio conmigo. Sobre la... sobre el límite resistivo es una barbaridad, ¿verdad? Hay un... casi todos están sobre ese límite resistivo. Entonces, no nos quisiéramos encontrarnos después del segundo o cuarto día con esas personas, ¿no? y estemos abrazados, llenando unos tragos, abrazándonos, etc., 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 pues ahí miren la dosis. Ya, pues ya están superando el límite resistivo y eso es muy dañino ya para la salud. Y para el quinto o séptimo día, después de que el paciente haya recibido el tratamiento, dicen ustedes que prácticamente casi todos están sobre. Y para el octavo o once días, casi todos también. Es decir, a una distancia de treinta centímetros es un riesgo grande y generalmente los pacientes que son tratados de hipertiroismo, cuando salen del hospital, ya me, ya me traté, ya, weón, ya no voy a estar hipertiro, ya. Porque los hipertireos tienen la característica de que los ojos de su habitado quieren hacer las cosas rápidas, etc., etc., ¿verdad? La mamá es una característica. Entonces, la mamá, los hijos alegres, si es embarazada, peor. Y mucho, y contacto personal, no, 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 no. Se le recomienda que no estén comiendo con su esposa y los niños, hijos. ¿Por qué? Porque miren ustedes. Inclusive después del octavo día del tratamiento. Entonces, es un riesgo tremendo. Y eso, justo cuando llegué a ese hospital, no, no, no se daban las recomendaciones, ¿verdad? Entonces, en base de eso, se hace un recuento de las gráficas y se discute lo dato, ya. Se tiene un poquito ahí, más o menos. Donde digo entre otros que personas de gran riesgo a la exposición son los embriones, fetos, infantes y días, que son muy radiocentibles, ¿no? Y bueno, ahí también en el CRP, que tomamos por referencia para determinar el límite adjetivo, recomiendan, ¿no? Recomendaciones. Pero son recomendaciones en base a otros lugares. Eso quiero recalcar. Y ahí está, digamos, en ese entonces, cuando hice trabajo, ahí está la, digamos, la importancia, ¿no? Porque no había ningún tipo de trabajo de esta naturaleza. Y en segundo, que la fisiología, la anatomía, etcétera, etcétera, que los órganos de las personas, de los peruanos, y más particular de la sierra, son distintos a los de otros lugares, ¿no? Entonces, como no hay ningún protocolo de ese tipo, era necesario, pues, haberlo hecho en nuestro país. Entonces, en base de eso, pues, hemos, ahí, bueno, estoy haciendo unas cuantitas ahí, abajo también, para lo mismo, para distancia de un metro, hasta en un centímetro, hasta en 30 centímetros, etcétera, etcétera. Y bueno, si la mujer embarazada, por ejemplo, recomiendan que no da alimento de pecho, lógicamente, porque el yodo se va en la leche, y a la vez también, por periodo de ocho semanas, ¿no? Después, ¿por qué ocho semanas? Porque en ocho semanas son ocho, ¿cuántos días? Son más de tantos días, que es casi suficiente, casi suficiente como para que el yodo que está incorporado en todo el organismo del paciente, ya haya decaído casi todo. Y por eso es que ya después de ocho semanas, ya el paciente, si la madre, la que está tratándose, ya no, ya deja de, sin efecto, ¿no? Esto de, de adaptancia, digamos. Y bueno, aquí están las conclusiones. Entonces, saco un promedio de todo lo que han visto ustedes en las gráficas, y ahí, esos promedios me permitirá elaborar pedido, las guías para los pacientes que pueden asumir contacto dentro de ciertas distancias, son dadas, y ahí está. Esa es la guía. Para los, por ejemplo, para el primer día, cero y veinte minutos después de administración, que es cero. A un día, durante treinta, a distancia de treinta centímetros, nos da restricción en un momento de tiempo. Ya les dije por qué. Miren ustedes, vayamos hasta el final, a un metro de distancia. Con esa dosis de ocho milímetros como máximo, no hay ninguna restricción, no hay restricción en un momento de tiempo. O sea, pueden, ya porque hemos probado y hemos demostrado que, o sea, hay un litro, no un paciente, pero es uno, que no hace, no hace a todo, y los veinte si están bajo ese límite, miren, no hay. Pero para sesenta centímetros, casi todo menos para el primer día de rescatamiento de pacientes. Ahí hay unas restricciones, ¿no? Limitar restricciones en el momento de tiempo, ¿no es cierto? Y el resto, prácticamente sí. En el primer día, en el segundo y cuarto día, para cuando estamos a distancia de treinta centímetros, y el octavo día, obviamente, puede casi tener algunas restricciones, como hemos visto también en el momento. Bueno, eso es todo, ¿verdad? Pero sin embargo, acá quiero, quiero, es una gráfica muy ilustrativa, ¿no? El paciente es el hospitalizado, y está el paciente con tratamiento de hospitalidad. Entonces, el otro es el paciente. El paciente no sabe qué hacer, ¿no? El paciente no sabe qué hacer, ¿no? El paciente no sabe qué hacer, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿tiene el paciente permiso para salir? ¿Para cualquier restricción? No. Ya hemos visto que no tiene permiso. No, es necesario. Si es con tratamientos para cáncer tiroideo, o para ablación, y esas cosas más difíciles de un hipercidado normal, es necesario que el señor que está caminando, no se preocupe, porque no la van a dejar salir del hospital. Muchas gracias. Ahí no lo dejamos. Bueno, a mi doctora. Gracias. Gracias. Gracias.